Y yo Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ita, ita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Because I'm happy, clap along if you feel Like a room without a roof Because I'm happy, clap along if you feel Like happiness is the truth So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I, you don't know when I was close What a feeling, feels relieving I can't have it all, I'm dancing all my life Te estoy calentando, te estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando mami, no vale Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarlo como animales Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca Es que yo sin ti, ni tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Me quedo con vos, te sigo de largo voy a buscarte Que noche mágica, ciudad de Buenos Aires De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Tira Tira para arriba Tira Si no es la salida No importa mi amor No importa Tira Hey yo está pa' un accidente No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Cho, 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 pepare taxi Cho, 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 pepare taxi Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo pa' la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ya no quiere bailar Piki, 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 piki Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locas a los dos Que parezcan un accidente Y terminemos frente a frente Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Con brindis, vasitos arriba Y tú te pones loquita, mamita Hey! Bang in the drum like down to this day I know you won't meet in the worst way I wanna hear you calling my name Like hey mama, mama, hey mama, mama You took me all night on Oh you took me all night on Go with me and be Baby girl You took me all night on